¡Suscríbete! 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 ¡Boludo! ¡Ay, el nuevo chill! ¡Es tremendo! ¡Es el ruido escuchado! ¡Gol! 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 ¡Luches! 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 ¡Vamos, rojo! Y jugalo con las marillas nomás, ¿eh? ¡Qué putos que son, boludo! ¡Qué putos que son! ¡Gracias! 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 ¿Sabes que me gusta esta regla, no? ¿Y esta qué? ¿Aca hay que sacar y saltar la térmica de uno? Y Herrera... ¿Viste que quiere protagonismo, no? ¡Gracias! ¡Estocas, Amigo! ¡Adiós! ¡Adiós!